Antena de los Andes 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 en varios escenarios de que Osquebradas es el fiel reflejo de su administración. Osquebradas es un caos en todas las áreas. La semana pasada alguien nos llamó a decirnos que estaban ya haciendo el puente entre Molivento y la Pradera sobre la quebrada de la víbora y nos fuimos a asomar, hicimos un video y comenzamos a preguntar. Preguntamos al secretario de infraestructura y dijo que no, que eso no lo estaba haciendo él, que él simplemente ayudó a algo, que lo estaba haciendo la DIJER. Nos fuimos a la DIJER y la DIJER, un ingeniero, nos dijo que sí estaban haciendo un trabajo para mejorar el cauce de la quebrada, pero que la Carter dio una orden de que tenían que suspender durante tres meses la obra. Entonces yo pregunto, ¿estamos haciendo una obra adelantándonos al proceso del proyecto del IDM sobre la plata de sobretasa de la gasolina y vamos a adelantar todo el trabajo desde ya, sin ningún orden? Y complementado a eso, el pasado jueves fueron a hacer socialización unos señores que están contratados por el IDM, ellos van y socializan lo que está establecido por la dirección del IDM y vamos a decir aquí lo que dijimos allá, que el señor Juan David Villa es un joven que no tiene ni idea qué está haciendo ahí, simplemente él está haciendo mandados. Si lo cogemos y lo ponemos a que dé explicaciones claras, técnicas y concretas sobre lo que están haciendo, no tienen fundamento de nada. Hoy no tienen ni idea qué tienen proyectado las empresas de servicios públicos sobre las zonas de influencia de las obras, no tienen ni idea qué tienen proyectado hacia el futuro, o sea, la planeación está perdida. Allá no tienen nada que hacer y entonces siguen insistiendo con la avenida del río cuando hoy tenemos prioridades más importantes en Dos Quebradas para la movilidad y en especial en la zona industrial la movilidad para la carga en esa zona del municipio de Dos Quebradas entre el centro logístico del eje cafetero y la iglesia de La Badea, el templo católico de La Badea. Entonces yo creo que aquí hay cosas de más profunda necesidad en el municipio de Dos Quebradas y quiero decirle a los Dos Quebradas, mientras no tengamos arterias, ¿qué es una arteria? Unas vías principales, no tengamos unas arterias claras, concretas para poder meter el fluido vehicular de la transversalidad de la ciudad, Dos Quebradas seguirá siendo un caos vehicular permanentemente. Y los invito a los Dos Quebradas, recorran la ciudad, tomen fotos permanentemente, las vías con parqueaderos al lado y al lado, la gente parquea en cualquier parte y así la movilidad no podrá fluir en Dos Quebradas. Tenemos un problema de cultura vial, no tenemos una política de parqueaderos para que la gente meta el carro al parqueadero. Vemos gente llegando a un restaurante y el restaurante no tiene una política de parqueadero para no parquear en la calle porque lo único que les interesa también es vender el almuerzo o la comida o el plato, pero no les interesa el bienestar de la ciudad, por lo tanto, todo eso lo tenemos que mirar. Tercero, hay una empresa privada queriendo hacer un trabajo importante en el municipio de Dos Quebradas y ha comenzado a hacer un trabajo, pero nos metieron en el cuento en una reunión de la institucionalidad. Y la institucionalidad lo que ha comenzado a hacer es torpedear todo lo que la empresa privada quiere hacer porque todos estos funcionarios públicos se vuelven importantes para que los tengan en cuenta como para cobrar comisión, como dijo un periodista esta semana en un medio virtual de que unos funcionarios de la Secretaría de Gobierno van a un restaurante, se van sin pagar y cuando la persona les va a cobrar, entonces dicen que lo van a empapelar. O sea, aquí pues esto es del abuso y el abuso de la gente, de la administración pública con el ciudadano porque se creen de mejor familia y yo quiero decirle al ciudadano del común. Funcionario público es mi empleado, no es lo que él quiere hacer, es lo que las normas le permiten hacer. Por lo tanto yo creo que en Los Quebradas, desde la alcaldía hacia abajo, yo creo que el caos, como dicen en Los Quebradas, que este alcalde va a resultar peor que Silvio Mesa, pues yo creo que hace rato le ganó, porque no habla y no de coherencia y la incoherencia es mortal. Cuando ahora sale con el cuento que Los Quebradas necesita, es un coronel para tomar mayores decisiones, donde no hay plata puede nombrar al que quiera, a los más expertos, donde no hay capacidad de decisión puede nombrar todo lo que quiera. Pero mientras usted, señor alcalde, y su gente, lo único que hace es atropellar a los ciudadanos los quebradenses, es problema más grave todavía. Y aquí hay un problema de cultura, de inseguridad, en basuras, en escombros, en movilidad, hay falta de todo. Pero con usted, con usted dirigiendo la ciudad no creo que podamos mejorar absolutamente nada, porque ustedes están en otro mundo. Y usted, que se gasta 280 millones de pesos contratando ocho personas, dice que para ir a hablar de los planes de desarrollo comunal y comunitario y la perspectiva a los quebradas para dentro de diez años, pero explíquele a la gente qué perspectiva puede tener cuando usted acaba de ignorar la sobretasa a la gasolina por 40 mil millones de pesos que al final terminaremos pagando 88 mil 20 millones de pesos en 15 años y que usted le quita del mercado para poder contratar, para poder invertir aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos al año a la gente. ¿Con qué va a proyectar los quebradas dentro de diez años si usted está cogiendo las vigencias futuras y se las está mecateando? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál futuro de los quebradas? Y la segunda parte es, ¿y la ciudadanía dónde está? Lo primero que me ponen esta mañana es unas fotos de una persona que está construyendo en un antejardín y resulta que esto es al libre albedrío, eso es un modus operandi en los quebradas con funcionarios en la Secretaría de Gobierno que no producen nada y que hablan de que hay que hacer respetar las normas. ¿Cuáles normas hacen respetar? Ni siquiera ustedes respetan. Cuando vemos un funcionario de gobierno en un carro a mediana velocidad con un teléfono en la oreja y manejando a mediana velocidad, ¿qué podemos preguntarle a un tipo de esos para hacer cumplir leyes, Ricardo? Jorge, yo voy a retomar algo que estoy acá con un documento en la mano que dice Colombia, ese país donde las mujeres con posgrados, maestrías y doctorados les dicen niñas y a los jóvenes o hombres sin bachillerato les dicen doctores, presidente del Senado o alcalde de dos quebradas. O sea, estamos jodidos. Gente que no tiene ni los méritos ni la educación y que se rodea de pequeñas mentes, de politiqueros, de corrillo, de gente sin ningún valor moral, cívico. Estamos jodidos. Estamos jodidos cuando una sociedad está podrida y una alcaldía tiene una cabeza, pero es acéfala. Eso es lo peor. Bueno, estamos rodeados de incompetentes. A nivel de Pereira puedo decir lo mismo. A nivel de la gobernación de Risaralda es igual. Chichifredo es todo un desastre. Chichifredo hace las cosas porque le toca. Eso sí, todos invitan a tomar café, a la meriendita. Ahora, así está el personero de dos quebradas que nada, que se retira. No sabemos qué pasa allá. O sea, antros de corrupción. Gente que no tiene ideales, no tiene ideas. Pequeños hombres con mínimos ideales. Jorge, ¿qué puede esperar un ciudadano cuando la ciudad de dos quebradas, y yo quiero invitar, como dijo Jorge, a la gente a que le tome foto a toda la porquería que vean dos quebradas. El que esté mal parqueado, la basura, solamente haciéndole el escarnio público a la gente, la gente le da pena. Porque estos funcionarios no lo van a hacer. Hay denuncias de funcionarios que van a extorsionar a la gente que tiene maquinitas en las tiendas. Esas maquinitas de monedas. Que para que no paguen impuestos, ellos van y les cobran el impuesto a ellos. Y si no, como han denunciado, les mandan policías que les sirven a eso. A ese juego macabro de andar explotando a la gente. ¿Cómo vamos a esperar una sociedad que se arrodilla ante los criminales? ¿Cómo vamos a tener un mejor vivir? No para nosotros, para los hijos, para los nietos, para futuras generaciones. Lo que vivenciamos ayer en Manizales es algo que vamos a sufrir aquí, en esta zona, en este territorio. O sea, no podemos esperar algo diferente. No, lo estamos viviendo hace rato. Lo estamos viviendo hace rato. Lo que pasa es que ayer nos abrieron mal los ojos cuando vimos la intervención de unos personajes allá que fueron muy claros en lo que hablaban de las puertas giratorias. Es que a eso lo vamos a hablar ahora, Ricardo. Espera que vamos a hablar. Pero ahora que tocaste eso, nos mostraron como muchas cosas que unos concejales se van para Cuba en dos que horas. ¿Cierto? Como si eso para nosotros fuera importante. Nos importa un pito que se vayan, vayan, se disfruten. Hagan lo que quieran. Ojalá se quedaran por allá. Sí, menos daño no va a allá. Ojalá les pasaran algo allá y se quedaran allá. Pero resulta que ahora necesitamos que a todos esos sediles se los lleven para el Ecuador a pasear también. En un bus gratuito, así como el que iba para el Ecuador. Que se lleven a todos los sediles para que vayan al Ecuador a conocer porque pueden venir con mayor conocimiento. Y a los líderes de barrio que les lleven a pasear, aunque sea a Cartagena. Porque el líder de barrio que conozca el mar se vuelve más inteligente y más capaz. Porque como eso es lo que vale. ¡Ay! Es que estuvo en tal parte. ¡Ay! Como si eso fuera lo que valiera. Y no el valor humano. Es que el agua salada les abre los oídos y los ojos. ¿Será que sí? Y tragar agua, claro. Entonces, de esos líderes de barrio, a esos políticos que ahora vienen en campaña a decirles que hay que votar con ellos para ir a engañar a las comunidades, dígale a esos políticos que los lleven a Cartagena a conocer el mar. Eso es necesario. Y nos vámonos con la canción del día y ya regresamos. Esa era mi novia que tanto quería una verdad de ingenuo de la presente. Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante a espadas cobarde como tenías plata y ofreciste más. Hoy está la pelea con esos líderes de barrio que no ofrece más. Y yo te invito a la ciudadanía, a los que no tienen nada que ver con esos líderes de barrio, comiencen pues a pensar, a pensar de otra manera. Y pensando de otra manera es el próximo domingo 26 salir a votar la consulta anticorrupción. Y voy a contar lo siguiente. A ustedes dije, es que se van a gastar 300 mil millones de pesos. Y yo le pregunto a la gente, ¿nos vamos a gastar 300 mil millones de pesos intentando evitar que sigamos perdiendo 50 billones de pesos al año en corrupción? Que es aproximadamente un millón de pesos por persona que no le llega a su bienestar. No le llega a su bienestar porque se lo roba. Pero a usted le dan torta con azúcar refinada. A ustedes le dan de todo. Y ustedes caen en la trampa de eso. Ustedes son los dueños del territorio. Eso lo decía Gonzalo Duque también ayer, ¿no? Somos los dueños del territorio. ¿Por qué un tipo se nos apropia de lo que es de todos? Y se lo permitimos. Aquí hay que articular esto es con toda la gente. La gente debe ser participativa, real. Tiene que despertar del letargo. En Los Quebrados hay unos personajes hablando de institucionalidad. Y la gente no sabe qué es eso. ¿Por qué no sabe qué es eso? Porque la información no la irradian. La información no se la entregan a la gente. Entonces, yo creo que ahora esos líderes que dicen que fue que me traicionó. No, es que el otro le dio más plata. Es que esto se va a volver. Vamos a ver. Y a esos líderes del barrio le digo cotices el mejor. Cobre el más caro. Cobre el más caro. Engañen mejor. Engañan a las comunidades de otra manera. Ya debimos al viejito que se pone saco y corbata para ir del ambón a todos los eventos del gobernador y del alcalde y se lleva y hace un documento de felicitación permanente y ya lo escuchamos en esta emisora quejándose porque no le han hecho una obra. Tanta lambonería para nada. En vez de aprender qué es lo público, dónde está el presupuesto, qué está proyectado, cómo está, tienen un plan de desarrollo que no se ha cumplido y ellos salen y hacen que rendición de cuentas para echar carreta, Ricardo, para echar carreta. Pero Jorge, vea, recuerde que las mayores mentiras del proceso de anticorrupción son que recibirán millones por los votos de la consulta y la gente que está en contra del proceso dice que es que van a recibir de esos 15 millones que posiblemente votaremos sí en esa consulta o no porque la gente también puede votar a ciertas preguntas que no o no a todo que les van a pagar. Eso es falso, eso es una falacia. Dicen que la consulta anticorrupción implica reducir el salario mínimo a los trabajadores. No, la pregunta es que si se quiere rebajar de 40 salarios mínimos vigentes a 25 el salario de los congresistas. Como dijo el señor Macías que ellos gastan mucho, venga, no, ellos tienen todo subsidiado, tienen carros blindados, tienen no un carro, varios carros blindados, tienen escoltas, apartamento en Bogotá, vehículo en el sitio donde viven. Que la consulta de anticorrupción es castrochavista y que nos vamos a volver Venezuela. No señores, no es así. Lamentablemente los que creyeron que esto se iba a volver Suiza, no se va a volver Suiza. Y es tan falso porque creen que esta consulta quiere modificar la constitución. No, eso es mentira si les dicen eso. Se van a cambiar siete puntos, quitar casa por cárcel, o sea, eso es una sinvergüencería. ¿Cómo así que un bandido que se roba como los Nule, como tanta gente de Interbolsa, pero recordemos a los Nule, que les dan una mansión de dos mil metros con piscina y cancha de tenis por mansión por cárcel, no, eso es una sinvergüencería. Y rebajémosles el salario, ¿cómo no les vamos a rebajar? ¿Cómo vamos a dejar que unos bandidos contraten como Odebrecht y que después de que les nos roban nos demandan porque les tenemos que devolver plata? Y otra, la cuarta, para votar la consulta hay que volver a inscribir la cédula, eso dice la gente de las redes de WhatsApp. No, señores, la consulta anticorrupción, las personas que quieran participar deberán hacerlo en los mismos sitios de votación en donde acudieron, a diferencia de las anteriores votaciones, Jorge, en esta no van a dar ese papelito que dan de que usted votó. No, no, esto es una cosa ciudadana. Si usted está de acuerdo con que un congresista se gane 40 salarios mínimos, le recordamos que en este mes de agosto ellos van a ganar 42 millones de pesos. ¿Cuántas personas se ganan al año 42 millones de pesos? Esta gente se lo hace en un mes, 42 millones de pesos. Y la de rematar, la campaña pretende hacer campaña a Claudia López para ser candidata de Bogotá. Les voy a decir una cosa, no estamos con Claudia López. Yo no apoyo a Claudia López a la alcaldía, ni siquiera puedo votar en Bogotá. O sea, si esa señora se lanza o no se lanza, eso no tiene que ver en esto porque la gente de Pereira Dos Quebradas no va a votar por esa señora. Nadie se va a ir a Bogotá a votar por ella. Eso no nos interesa. Pero si le digo yo, tenemos que salir activamente. Aquí no van a escuchar al senador Uribe a decir que reduzcan el dinero, que le reduzcan el salario, Jorge. Eso no va a salir. Recuerden ustedes que lo único que quieren ellos en este momento es utilizar una cosa muy sencilla, Jorge, se llama rápido y furioso y más rápido y más furioso porque lo que van a hacer con los impuestos es grabar a las pobres personas que están en este momento en las listas. En las listas para que la gente me entienda como esto es una marranera eso hay cocheras. Entonces hay varias cocheras. En una cochera se tienen los pensionados fáciles de capturar y de cobrarles. Dice en este momento en un análisis que estoy viendo aquí en la República que los pensionados gastan mucha plata que deberían ahorrar más y aportar más. ¿A qué cabeza le cabe eso? O sea, los pobres pensionados a duras penas pagan sus gastos y más en una ciudad como Pereira y Dos Quebradas. Pereira que es de las ciudades más caras del país en servicios públicos y en Peredial. Bueno, déjeme, yo aclaro aquí dos cosas. Cuando hablaste del adulto mayor que gasta mucho, ¿qué podrá gastar un adulto mayor que se gana 605 mil pesos al mes de pensión? Los que tienen la pensión mínima, 605 mil, que paga más o menos 240 mil pesos de servicios públicos que tiene dos hijos y tres nietos que ninguno trabaja y con lo que le queda el viejo es con lo que come. ¿Cómo puede malgastar un viejo de esos? Pero Jorge, dale una cosa. yo termino. En esa sociedad que no nos da por pensar un poquito, es que, hombre, yo creo, o yo soy torpe o qué es lo que me está pasando, pero sale el ministro de Hacienda a decir el asunto del impuesto lo tiene que pagar la gente. Hombre, vaya y venga, que la gente tenga que pagar el impuesto. Pero yo pregunto una cosa, ¿qué impuesto podrá pagar el 60% de la población en el rebusque? ¿Qué impuesto podrá pagar? Y entonces eso se lo va a cargar al 40% de la gente que tiene empleo. Y ese 40% de la gente que tiene empleo, por lo menos el 25% o el 28% de la gente tiene salario mínimo y está en ese rango entre los 850 y el millón 200 mil pesos. Dígame, ¿a quién le va a cobrar impuesto? Es que hablar de tanta cosa es tan fácil. Enredar y entretener a la gente enojándose. Es que aquí hacen cosas para hacer enojar a la gente. Pero la gente no se siente a analizar con profundidad realmente qué es lo que es viable o qué no es viable. Hoy no es viable ninguna reforma tributaria porque la reforma tributaria se pone en lo siguiente. Hoy en Colombia con lo que hemos visto en diferentes municipios de Colombia, hoy el 50% de la gente no paga predial. Entonces usted va a aumentar impuestos ¿para qué? Para que más gente deje de pagar. Pero Jorge, es que la máquina de guerra necesita munición. Sí, pero... ¿Usted cuándo va a meter ejército? Pero venga, venga. Va a tener que tener plata. Puede querer lo que quiera el señor presidente de la república y los cuatro vivos del país. Pueden querer lo que quieran. Pero usted no puede seguir en la tónica. Aquí el problema es el ciudadano del común que no tiene capacidad y análisis real a lo que está pasando en la vida. Aquí hay gente que se levanta por la mañana si tiene con qué desayunar, desayuna y sale a trabajar si puede o a rebuscarse. A buscar al gota a gota para que le preste con qué ir a comprar el diario. Y después, ¿qué problema con el gota a gota cuando le cobra? Venga, estamos en un país con todos los conflictos sociales impresionantes y nos quedamos peleando con un tipo en el pensamiento crudo y hablar de que va a cobrar impuesto a la gente trabajadora y resulta que Colombia tiene el 60% del país en el rebusque y entonces usted en el rebusque ¿cómo le va a cobrar impuesto a la gente en el rebusque? Entonces nos va a venir y nos va a montar el IVA porque todo el mundo consume. No, venga, yo sí invito cordialmente la ciudadanía esos problemas del ciudadano así se enoja el que quiera enojarse el ciudadano del común es responsable de su diario de venir de su diario de ver pero es que nadie se preocupa ay, no es que el doctor me dijo ay no es que me dijeron que me iban a ayudar no es que me dijeron que tal cosa venga hermano yo se lo digo Ricardo aquí ese problema que hoy tiene yo pues con ese ministro no me voy a ir a afrontar por eso yo lo que preguntaría es que no estamos en Suecia donde en Suecia todo el mundo paga el 30% de impuesto pero la gente en Suecia tiene educación salud vivienda infraestructura servicios públicos medio ambiente seguridad tiene todo lo que necesita y tiene el siguiente problema el que no manda el hijo al colegio lo llaman y dicen ¿qué pasó con el hijo que no fue al colegio? aquí antes al contrario tenemos una deserción escolar impresionante aquí tenemos que revisar mucho de lo que está pasando que a la gente no le gusta lo que decimos problema de la gente pero yo los invito a la reflexión y cada uno que se haga una introspección realmente ¿qué es lo que hace? pero aquí nos volvimos espectáculo venga Jorge acuérdese una cosa la gente tiene que recordar que esto se llama Uribe Ruta 3 ese es el tercer mandato no pero no no se desgaste no no venga Ricardo no nos desgastemos ni con Uribe ni con el presidente desgastémonos con la realidad de un país que es que los medios de comunicación en Colombia que lo dijo el rector de la Universidad Externado de Colombia en una entrevista con Yami Amat los medios de comunicación son responsables del caos en Colombia también porque es que aquí en los medios de comunicación llegan y a entrevistar un tipo y no le hacen la pregunta de rigor de lo que es realmente el diario de venir de la ciudad o del país o del municipio como lo quiera decir sino que lo acomodan para que todo el mundo crea que el tipo es bueno porque es que esto se volvió una cosa impresionante todo es por la paga mire que a nosotros los medios de comunicación aquí solo nos llaman para un escándalo para saber por qué estamos haciendo algo pero no preguntan qué está pasando en la ciudad nunca recorren la ciudad para investigar de fondo y hay otros que se dedican a entrevistar líderes de barrio que se creen importantes y nunca van a ir a entrevistar al empresario del barrio al tendero al revoltero al carnicero a preguntarle qué está pasando en el entorno que tienen otro mundo tienen otro pensamiento porque aquí nos quedamos de que un circulito un circulito y el circulito es el único que piensa no esto tiene que ver con más pensamiento y antes de seguir con los demás temas vamos a irnos con el cuarto tema con el doctor Gilberto Tobón y el asunto sobre la economía en Colombia bueno nos vamos en el cuarto tema doctor Tobón vamos a hablar de la economía en Colombia cómo se visualiza el país en su economía nacional regional y municipal bueno la economía del país ha tenido una característica desde el siglo 19 y es que ha sido una economía monoexportadora desde 1870 en adelante hasta casi un siglo pues o más de un siglo hasta 1970 el país vivió de las exportaciones del café las exportaciones del café que la parte de donde los negocios y las exportaciones del café se lo llevaron los comerciantes más que los productores los comerciantes de café y los administradores del fondo nacional del café y de la federación recuerdo que aquí hubo un presidente de la federación eterno el doctor Cárdenas Gutiérrez el doctor Cárdenas Gutiérrez que lo apodaban la iguana cierto la papada que tenía el apodo cariñoso que tenía y manejaba el fondo nacional del café y es el papá de esa joya de Mauricio Cárdenas Gutiérrez el ministro de Hacienda del Taur Santos no que ha estado en cuanto a escándalo hay dragacola lo que quiera lo que quiera neoliberal no piensa y no en comisiones entonces es un país que ha vivido de la monoexportación del 70 para acá empezó un proceso de diversificación sobre todo impulsado por el gobierno de 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 Lleras Restrepo Lleras trató de industrializar el país en base a qué pues a aranceles y a protecciones y cosas pero la industria nuestra ha sido una industria sobreprotegida y no de gran de gran importancia la los últimos 20 años el negocio importante ha sido el petróleo ecopetrol la economía colombiana ha cometido el error de convertirse en una economía extractivista el país en este momento siglo XXI vive de tres rentas rentas mineras rentas petroleras y rentas de la coca de la coca que es la que deja la mayor parte de las de las acumulaciones de capital en el país con la complacencia del Estado colombiano el Taur Santos deja sembradas 220 mil hectáreas de coca para de hacer no va a ser que tenga un problema más adelante con los Estados Unidos ¿no es cierto? y con el señor Trump no sabemos no sabemos los problemas como que no son los pobres él también los puede tener y muy graves y eso acumula unas maras de capital dinero que es lo que ha generado ese capitalismo burocrático y gasteril construcción 80% en manos del lavado de activos venta de carros iden casinos iden grandes restaurantes iden en cuanto a negocio que de liquidez rápida ahí están y el Estado ¿dónde está? los burócratas comiendo de eso comiendo de eso jueces magistrados policías todo el mundo todos a una como en Mantejona y los parlamentarios ni se digan ni se digan es un peligro lo que hizo Mocos bajase los pantalones en un parlamento lleno de bandidos y de gente degenerada puede pasarle algo muy grave ese es un paréntesis que hago el señor Jorge Correa entonces la economía colombiana no va a cambiar en los próximos años no va a cambiar no, no, no olvídese de eso puede haber una catástrofe si los precios del petróleo vuelven a caer ahora están en unos niveles interesantes que le permiten sobreaguar pero pensar uno las grandes exportaciones de Colombia entonces a Petro le ocurrió que el aguacate y resulta que el mayor exportador de aguacate de América Latina es México que exporta 2 mil millones pero lleven ese negocio 25 años 25 años sigue Perú que exporta 6 mil millones de dólares entonces Colombia para exportar el equivalente de la mitad de lo de Copetrol que son 7 mil 500 u 8 mil millones se demoraron otros 15 o 20 años o sea que el programa de Petro era para largo rato inteligente el hombre si o no claro no he terminado el programa déjeme pero miren esto el país está volcando sobre la producción agrícola o sea no salimos de la división internacional del trabajo de hace 200 años que impuso el capitalismo mundial entonces Argentina vivía a exportar carne ahora vive a exportar soya Brasil de exportar soya carne y petróleo y México de exportar petróleo y exportar emigrantes para Estados Unidos a trabajar por menos del salario mínimo y de vez en cuando exportar un capo grande pero porque la DEA se lo exige al presidente que se está engarchado con ellos como el caso del Chapo no no hay posibilidades no hay posibilidades significativas no las veo no las veo que va a ser bailarín de calidades Duque ya le entregó el país a los capitalistas que va a ser con su ministro de Hacienda va a bajar el salario mínimo va a desregular la economía colombiana porque eso es un cínico la va a desregular va a ver que las multinacionales entren aquí a buscar mano de obra a montar maquilas va a montar maquilas y le va a poner impuesto a la clase media y le va a quitar a los ricos yo lo dije Iván Duque en materia económica es un Robin Hood al revés Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres este señor le va a quitar a los pobres para darle a los ricos esa es la economía colombiana pero venimos con otro problema más grave el cuento es que el ciudadano del común el que está en la calle que oye radio y televisión que no analiza que no pregunta sobre todo en los consejos territoriales de planeación en la representación de sectores que no llegan a hacer el trabajo que le corresponde como sector sino que cada uno se cree individual y a tomar decisiones por un grupo ¿qué podemos hacer en Colombia cuando el ciudadano no se entera y oye hablar de plata y cree que eso existe? ¿es la especulación permanente con el capital colombiano? claro existe una figura que han tratado de alentar aquí que son los presupuestos participativos vea eso es tenebroso aquí en Medellín al menos para que vayas a viendo en las comunas populares bueno ¿qué quieren ustedes para las obras? lo manejan las bandolas a que sepa con la complacencia de alcaldes y concejales la complacencia de ellos es que el país está más enfermo de lo que la gente cree esto ya lo dije Jorge lo vuelvo a repetir aquí que esto está llenando de público Colombia es un narcoestado como lo es Venezuela y como lo es México México es otro narcoestado Colombia es otro Colombia es otro entonces aquí pensar que y la gente vive limosneando ¿no? viene un vendaval entonces le cae una teja que el Estado me dé una teja de ternil entonces sale el alcalde voy a ver donde la consigo es una cosa grotesca no hay espíritu porque no hay condiciones culturales disciplinas de trabajo no existen no existen y es que además no hay trabajo es que la gente vive del rebusque del rebusque la política de empleo de Uribe y de Santos es en los semáforos vaya para que vea que ahí están empleados unos saltimbanquis ¿cierto? ¿usted crees que no hay trabajo aquí en el semáforo? no no las estadísticas son mentirosas el DANE es la institución más falsificadora que hay ¿cómo va a creer uno que aquí el desempleo está en el 10%? pendejo eso no es salir a la calle el empleo es superior es que empleo no es la persona que está ahí tirando unas bolas para que le den una moneda eso no es empleo y lo cuentan como empleo claro está empleado lo primero que hay que hacer es dejar de decirnos mentiras doctor Tobón en Colombia el 64% de la gente andamos en el rebusque entonces cuando hablamos de pensiones ojo que nos vamos a ir a hablar de pensiones ¿cómo vamos a solucionar un problema de pensiones cuando el 64% de la población colombiana está en el rebusque? el problema de las pensiones es gravísimo las pensiones de colpensiones están asediadas en este momento por dos tiburones blancos de más de 10 metros por Bojanini el napoletano Bojanini que es del sindicato antioqueño que maneja protección por venir que lo maneja el tiburón más grande que es Luis Carlos Armiento y en medio de todo eso el pastuso el pastuso mentiroso que es una redundancia Santiago Montenegro que habla como un curite pueblo pacitico al monaguillo mi hijo lo espero en la sacristía después de misa para mostrarle alguna cosa que le va a gustar a usted esos son unos estafadores unos estafadores ese sistema de pensiones privadas se jubila la gente con menos del 30% del salario el que meta la plata ya es un imbécil es un idiota completo es un perfecto idiota y están regados por todo el país el Santiago Montenegro yo lo veo y me da el disipela que cosa tan horrible ir ese pastuso no hay que acabar las pensiones el sistema va a colapsar traigan la pacada y de que viven de la especulación en la bolsa de comprar empresas que ellos mismos quiebran eso son las empresas de jubilación privada porvenir protección todas esas cosas eso lo inventó Piñera el presidente de Chile el hombre más rico de Chile y no era el hombre más rico hace 30 años y es el más rico es dueño de la empresa de aviación y no ha sido privatizar vengan traigan la plata para acá que la vamos a manejar como una empresa privada ¿cierto? y nosotros invertimos y les damos unos resultados ¿sabe cuáles fueron los resultados de las pensiones privadas de Estados Unidos? se quebraron en el 2008 la quebraron los bancos la quebraron los bancos porque como dice el filósofo Bertolt Breis y dramaturgo ¿quién es más delincuente? ¿quién funda un banco o quién lo asalta? los bancos no hacen sino extorsionar especular tumbar a la gente si un banquero tiene aquí hubo uno que hubo atrevimiento es que le estamos poniendo el alma a Banco Colombia yo le dije a la gerente oíste ¿y cómo hacen? ponerle el alma a un negocio de desalmaos que le estamos poniendo el alma a un banco vaya a ver si la viuda que se atrasó en las cuotas que debía en la casa porque le murió el marido le van a poner el alma la ponen en la calle con alma y todo vea ese negocio de las pensiones privadas es el ataraco más descarado que lo va a patrocinar el bailarín de calidad de Sibanduque tengámonos finos tengámonos finos si la gente no sale a la calle a resistir la van a saquear la van a saquear bueno doctor Tobón terminamos el tema de pensiones y economía en Colombia y vamos a entrar en el quinto tema que vamos a entrar con seguridad bueno esa es la apreciación del doctor Gilberto Tobón que esperamos la próxima semana coordinar las ciudades donde va a estar haciendo la exposición y la presentación de su libro que lo están pidiendo de varias partes del país para eso Carlos Alfredo Cronwai yo creí que estaba convalesciente pero muy buenos días muy buenos días Jorge a ti a todos los amables oyentes en esta hora de la mañana en el programa institucional un muy buen día pues yo escuchando ahí al doctor Tobón a lo último de su disertación sobre el tema pensional sobre el tema de empleo dice una cosa que hemos venido reclamando mucho nosotros desde hace muchos años es que los ciudadanos deben movilizarse no es posible construir una nación como él dice que realmente tenga constancia en el trabajo que tenga derechos que no esté sometida siempre al vaivén de la limosna de los gobernantes sino que realmente el ciudadano crea una conciencia y crea un mecanismo donde el Estado siempre le genere derechos y el principal de los derechos es el trabajo y con el trabajo viene el sistema de salud viene el sistema social de pensional en fin todas las demás elementos que hacen de la persona del ser humano una persona en derechos y no lo que está viviendo Colombia hoy que es lo que dice el doctor que a uno el dan elocuente a una persona parada en un semáforo porque vende unas cajas de chicles o porque hace malabares o porque hace una u otra cosa y que esa persona sea una persona empleada eso es una falta de respeto con la dignidad del ser humano y eso es lo que está pasando en Colombia y en muchos países de América Latina estos países que se han distinguido como él bien lo dice porque se han convertido en unos narcoestados y voy para una cosa esta semana el señor procurador general de la nación vuelve e insiste ante los medios de comunicación en la necesidad apremiante de que Colombia el gobierno colombiano o la nación disponga la terminación o la liquidación de las corporaciones autónomas regionales que son entidades autónomas que se han salido de control que son que son están tomadas por la gran corrupción donde realmente uno no ve una defensa a ultranza de los derechos ambientales sino que allí en esas sublinas se montaron negocios de carácter particular con el enriquecimiento de funcionarios y de miembros de los consejos directivos en fin todo lo que hemos vivido y visto en Rizaralda en los últimos años con toda esa situación por la cual atraviesan Pereira y Dosquebrada en el caso de Pereira la situación agobiante que se vive a todo lo largo de la microcuenca de la quebrada La Dulcera o la desaparición casi total de la cuenca de la quebrada La Arenosa o lo que fue hace muchos años la quebrada de Goyá pero que se ha ido trasladando a todos los elementos alrededor del río Tun y el río Consota en donde realmente aquí se vienen disponiendo de una serie de actuaciones administrativas tendientes siempre a permitir la invasión por parte de constructores de urbanizadores en fin de todo lo que se llaman todas las los denajes permanentes no permanentes los cauces y zonas de protección de quebradas y de ríos y eso ha dado en Pereira una situación grave por ejemplo como el de la calle 14 aquí con carga 19 donde un edificio casi hecho sobre la quebrada La Dulcera al final no hay manera porque se hicieron todos los mecanismos y todas las actuaciones activas en la calle que ningún juez ha querido suspender de manera definitiva la licencia de construcción y por lo tanto allí lo más seguro es que vamos a tener un edificio un edificio pues bastante al lado de la quebrada quería traer a colación esto porque ya el señor procurador también dijo que desde comienzos del primer gobierno de Santos o sea en el 2010 se intentó hacer una transformación una reforma a esas corporaciones autónomas y la clase política no fue posible no dejó hacerla o sea que por lo tanto estamos en deuda y viendo también las últimas actuaciones Jorge en lo que tiene que ver con el tema de la elección del nuevo contrador general de la nación donde todos absolutamente todos los viejos caciques políticos al final han concurrido a respaldar el nombre del pereirano el señor Felipe Córdoba Larrarte que es una persona joven pero que no representa sino la vieja forma de hacer la política es una persona experta en manejo de la politiquería local y regional se volvió experto a nivel nacional nada va a cambiar concurrieron Gaviria concurrió Pastrana concurrió Uribe concurre también el señor Vázgar Lleras concurre el partido conservador ayer porque hay que recordar que el señor Pablo Felipe Córdoba Felipe Córdoba Larrarte es casado con una hija del senador de Caldas Omar Jefe Salsate o que haga que por lo tanto la clase política colombiana se abstiene se hace causa común para evitar bajo cualquier medio que la nación colombiana se movilice hacia una verdadera transformación y podamos transformar esa sociedad corrupta en una verdadera sociedad democrática transparente que genere riqueza que genere derechos y por lo tanto estamos en esa situación yo quería llamar la atención en eso porque recordar como ayer tal vez en algunos medios salió de que la Procuraduría General de la Nación abrió pliegos ya de cargos a los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda a una denuncia que interpusimos en julio 27 del presente año contra los miembros de ese Consejo Directivo pues tomaron la determinación en un acta en una actuación de febrero del presente año de suspender el acuerdo 20 de 2013 que reglamentó el acuerdo 28 de 2011 sobre los drenajes permanentes canalizados y en la demanda la interpusimos porque el Consejo Directivo se abrogó funciones que no le pertenecen sino al Consejo de Estado la única entidad pública que puede suspender los actos administrativos de las corporaciones autónomas regionales son el Consejo de Estado y resulta que este Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda en cabeza del señor Cibreo Salazar Orsorio y con sus asesores jurídicos tomó la determinación de suspender el acuerdo 20 entrando realmente a violentar todo lo establecido en las normas pertinentes sobre todo de la ley 1437 de 2011 en los artículos 229 y 230 del Código Contencioso Administrativo que le da esas funciones y esas medidas cautelares la procedencia de esas medidas solamente en cabeza del Consejo de Estado esperamos pues que el Ministerio Público fiel a lo que expresó el señor Procurador General de la Nación esa semana en Bogotá proceda de manera inmediata de manera pronta oportuna diligente para lograr que realmente se pueda lograr una acción disciplinaria una acción administrativa contra esos miembros del Consejo Directivo de esta corporación que tanto daño le ha hecho a toda nuestra patrimonio ambiental de los rizaraldenses a todo lo largo de las cuencas de los ríos antes mencionado y que también hay que expresar los daños que se han hecho en Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal Carlos no se vaya no se vaya Carlos no se vaya porque ya que tocó ese tema vamos a tocar aquí lo siguiente ayer en la audiencia con el Procurador General de la Nación lo que quedó plasmado es la puerta giratoria de funcionarios públicos que mantienen cambiando de puesto y van de puesto en puesto solucionando un problema de los negocios de los amigos de los privados aquí tienen involucrado a un gerente a un gerente de aguas de Manizales que era dueño del lote donde queda ahora Río Blanco donde van a hacer la urbanización La Aurora termina el tipo montando una una constructora después termina siendo el gerente de la constructora de eso allá al señor Felipe Calderón termina siendo el jefe de campaña de un candidato a la gobernación Gabriel Vallejo que luego se Gabriel Vallejo el ministro del medio ambiente o sea todo es una cosa que se va articulando entre un grupo de gente atropellando el territorio y atropellando a la gente porque la gente el ciudadano del común ni se entera de lo que está pasando y esto es un recordero y desde el año desde el 24 de diciembre a las 5 pm arrancó este gran no perdonen esto arrancó desde el año 2001 siendo alcalde Germán Cardona y entonces hicieron un recordero y de todo hasta el año del 2017 donde aparecen en toda esta relación tres personas que hoy están condenadas a cárcel en ese proceso de Manizales y hay uno que se hace nombrar en la Corporación Autónoma de Caldas Corpo Caldas y cuando logran el permiso para hacer la urbanización allá el tipo renuncia a esa junta Carlos Alfredo Jorge eso es lo que estamos viendo también aquí en el tema de la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda los miembros del Consejo Directivo realmente no representan a nadie y representan puros intereses particulares tomaron desde hace muchos años un mecanismo de que se hacen representar organizaciones sociales organizaciones ambientales pero son organizaciones de papel allí hay personas que hacen parte del Consejo Directivo así en nombre por ejemplo el primero Mario Jiménez donde lleva muchos años allí y es que representando a unas organizaciones ambientales y lo que son son organizaciones de papel que se han creado de tal manera que forman una intríngula imposible de derrotar porque dentro de la misma corporación se toman todas las determinaciones como cuerpo corporativo para evitar el acceso o una libre competencia entre muchos actores aquí hay lo que hay es una captura total de los consejos directivos de los mecanismos de elección de los mecanismos de control de los mecanismos de vigilancia que quedan todos en manos de la misma entidad que se maneja de manera corporativa y por eso aparece allí por eso aparece allí desde hace mucho tiempo como miembro del consejo directivo el doctor César Augusto Arango Isaza quien es el gerente del ingenio de Rizaralda y el ingenio de Rizaralda es una de las entidades agroindustriales que puede generar mayor mayor contaminación ambiental y más daño ambiental por lo tanto es una entidad que debe tener una vigilancia especial además porque tiene que pagar unos altos cargos en materia de lo que llaman los derechos ambientales por daños ambientales tasas retributivas y resulta que este tipo sentado allí en la corporación autónoma desde hace muchos años dictando cátedra y generando una condición que uno dice de juez y parte y eso se está viendo en muchos de los elementos lo que está uno viendo por ejemplo en miembros del consejo directivo nombrados por el mismo gobierno central como representantes acá que simplemente asisten a esos consejos directivos simplemente para apoyar las políticas o las propuestas que lleven los grupos de poder pero que al final también toman posesión de ciertos cargos y de ciertos negocios de las mismas corporaciones autónomas en el caso de Rizaralda por lo tanto lo que se hace en Manizales es lo que repica en Pereira y es lo que está repicando en la mayor parte de las corporaciones autónomas de todo el país donde en los últimos tiempos ha habido unos grandes escándalos como en Cor Magdalena y en otras corporaciones donde el elemento en común es la politiquería es la corrupción y es el apoderamiento de esas importantes corporaciones autónomas que tienen una gran tarea que cumplir en desarrollo de los derechos ambientales derivados de la constitución del 91 que dio origen a la ley 99 de 1993 que Colombia ha suscrito los grandes pactos en materia de los derechos ambientales en el mundo pero que en Colombia vamos en atraso permanente la permanente pérdida de zonas de protección ambiental de quebradas de zonas de reserva que estamos viviendo en Pereira en Dos Quebradas y en Santa Rosa y en general en toda la geografía del departamento de Orisaralda es grave o sea que por lo tanto no es ajeno lo que vive Pereira a lo que se denunció en Manizales ayer con la presencia del señor Procurador de la Nación en el publicitado tema de la reserva de Barro Blanco Ingeniero venga yo tengo una cosa para preguntarle en la alcaldía de Manizales está un señor como alcalde José Octavio Cardona León el alcalde no fue a esa audiencia ni tampoco fue el curador segundo de la ciudad no lo dejaron hablar no lo dejaron hablar él estuvo pero no lo dejaron hablar esa gente fue la que legalizó como se dice vulgarmente la vuelta porque escuchando al presidente del consejo que sale es a lavarse las manos claro él dice que el POT no incluye esto del río blanco pero que el alcalde hace un plan parcial que aprueba y por eso le dan rienda suelta a todo ese tipo de pajaritas retroexcavadoras bulldozer a acabar eso lo mejor de la ida Manizales fue ver la destrucción tan grande de toda la fauna y la flora de ese sitio o sea un paraíso lo volvieron un desierto eso le metieron le metieron retroexcavadora y eso acabaron hasta con el nido de la perra ya Carlos antes de llegar al evento nos mostró uno de la veeduría interdisciplinaria de Caldas nos llevó a hacer un recorrido mostrando esas grandes pantallas para sostener unos taludes para poder hacer edificios de 15 y 20 pisos en esas zonas Carlos Alfredo allá en Manizales o sea eso y el el cónsul de Alemania también hizo una presentación de eso de hacer edificios tan altos para evitar el recorrido del aire del oxígeno de todo que esas grandes pantallas evitan el recorrido del aire para poder que la gente tenga mejor consumo de oxígeno pero ingeniero escuchenme una cosa de pronto queda como como muy abierto lo que dice Jorge lo que hacen allá lo que llaman pantallas es la obra que se hizo sobre la avenida La Romelia El Pollo casi al llegar a Mercasa que meten como unos pilones como unos espolones contra la montaña para hacer que la montaña no sea deslenable o sea la ciudad coge y hace una super obra una mega obra así como les gusta hablar en Pereira la mega obra ponen la pantalla pero eso tiene unos espolones contra la montaña y claro está anclada eso no no son las bases del edificio que van a montar arriba porque le cimientan de una forma efectiva para que la edificación que se haga que es privada ya no tenga que involucrar los costos de hacer esa obra complementaria para que no sufra la edificación entonces ingeniero hacen esa pantalla meten esas columnas ahí en forma transversal para sostenerle la montaña y le organizan lo mejor es que le dan le hacen carretera al personaje que va a construir o sea allá la plusvalía igual que acá si aquí el concejal que se hizo el loco con la plusvalía que nos iba a meter ese animal allá le hacen todo le acomodan la montaña le hacen la vía y el tipo viene y hace la obra claro se ahorra la mitad y allá le dicen el cartel del concreto ese es el cuento allá en Manizales y dice Gonzalo Duque Carlos Alfedo que este es el país donde se lo dijeron al procurador ayer lo dijo Gonzalo Duque este es el país donde las utilidades se las llevan unos pocos y las pérdidas las paga todo el pueblo debido a lo que hacen los administradores públicos Jorge muy rápidamente porque ya está terminando van a ser las 8 y va a terminar ya el programa pero decir que lo que se está viviendo en Manizales es el hay un espejo en Pereira y para llamar la atención lo que está ocurriendo actualmente Jorge y para todos le estamos diciendo en el caso de los cerros del Mirador que es una zona de una gran o era una zona de gran reserva ambiental y usted vaya mire ya a través de planes parciales se viene desarrollando y ya demoliendo y cortando toda la naturaleza en el cerro del Mirador esta semana yo recibí unas quejas de unos amigos en común en donde decían que fueron al sitio y viene allá la destrucción de todo la capa vegetal de la zona forestal y que todos sacaron documentos en donde dicen es que estamos en un plan parcial aquí están los documentos tenemos autoridad donde la carta tenemos autoridad donde la autoridad allá está haciendo todo se está haciendo absolutamente todo supuestamente dentro de la ley porque esa ley está condicionada a los intereses de unos pocos a los intereses de los dueños de la tierra y de ciertos urbanizadores que como bien lo aprecian ustedes sucede también en Manizales como en el caso de lo que sucede en Dos Quebradas no hay generación de plusvalía ellos se llevan todos los activos se llevan toda la plusvalía y nos dejan a nosotros todos los pasivos no solamente los pasivos ambientales los pasivos en materia de servicios públicos domiciliarios los pasivos que tienen que ver en vías los pasivos que tienen que ver en zonas de uso público los pasivos que tienen que ver en equipamiento colectivo en colegios en escuelas es lo que estamos viendo en Pereira es lo que se vive en toda esta zona hacia Cerritos la congestión vial ya la muerte permanente en estas zonas de transeúntes ante la ausencia de puentes peatonales la ausencia de terceros de terceros carriles para aminorar la velocidad de los vehículos y darle mayor capacidad y mayor seguridad la falta en fin de plantas de tratamiento de agroresiduales porque venimos contaminando todas las quebradas esos pasivos nos están quedando todos a nosotros y a nosotros estamos simplemente viviendo del atraso y del empobrecimiento en donde unos pocos como bien decía el doctor Tobón unos tigres unos linces que están apoderados del sistema financiero lo que hacen es especular especular y especular unos especulan con las pensiones otros especulan con el sistema bancario y aquí se especula permanentemente con el valor de la tierra con el usufructo de la tierra y de neos viajan a nosotros todos los pasivos eso es lo que tenía para decir Jorge un muy buen día para todos bueno Carlos muy bien entonces vamos a intentar tener dentro de una semana al profesor universitario arquitecto experto en desarrollo urbano PD o sea un tipo que estuvo ayer también allá en ese evento que aclara con un documento que ya me envió esa mañana lo oí ya en mi correo un documento que es espectacular respecto al asunto ambiental en Colombia pero vamos a intentar tener al arquitecto el próximo sábado en este programa para que le hable a la gente pero yo quiero invitar a la gente a la gente y que si le venga lean documentos pregunten cosas no se queden esperando hay que ir haciendo las cosas lo mejor posible Ricardo si Jorge es algo muy tenaz y la gente tiene que despertar nosotros también somos ese despertador que trata de que la gente abra los ojos que mire que es posible hacer otra cosa pero no eligiendo a los mismos y hay que hacer un reconocimiento Ricardo y hay que hacer un reconocimiento a la personera de Manizales que se apersonó a ese evento de ayer y logró llevar ahora allá llevaron a la constructora y llevaron a la gente que le pagan para que vocifere para que grite para que cierto que ese es el otro problema que tenemos hombre no vendan la conciencia usted tiene derecho al empleo pero no vendan la conciencia hablar bien o vociferar de lo que no entiende ese abogado que fue a hablar allá en medio del nerviosismo pregando a enredar la cosa con esa magistrada que habló Rubi la magistrada que habló antes que tuvo claridad en lo que dijo entonces usted intenta enredar a la gente con pensamiento enreden a esos líderes de barrio que están preocupados por otra cosa pero que venga que usted quiera burlarse de la inteligencia ese pobre muchacho abogado de la constructora se quiso burlar de la inteligencia y lo que hicieron fue darle una pelaya entre toda la gente hablando del tema del beneficio que realmente tiene Río Blanco para Manizales recordando a Lirio Mendieta a Néstor Toro a Darío Arenas a toda la gente de Manizales los que nos invitaron a estar en el evento ayer yo los invito cordialmente sigan en la tónica los campesinos que estaban ayer allá defendiendo los intereses sociales de los manizaleños una cosa particular la gente que subió desde Armenia Cali personas subieron desde Cali lo más vulgar de la aparición de ese abogado fue la salida de exposición con un palo en la mano yo creería que era para defenderse de la multitud que creyó que lo iba a acoger allá porque le cuento que yo estudié en un colegio y a mí nunca el profesor me tocó con un palo en la mano para eso hay apuntadores láser y todo y más en el siglo XXI y el tipo sale con un palo en la mano no fue que agarró el palo del pendón de la de la meduría de Manizales para intentar mostrar allá sobre el plano pero bueno hay tantas cosas que hay que ver en Colombia hay tantas cosas que hay que hacer y yo quiero invitar a todo mundo es su voluntad es la suya ciudadano la suya nadie le va a ir a decir que si le va a dar algo por si vota el próximo domingo 26 el próximo domingo 26 la ley anticorrupción hay que ir a votar siete veces sí y los invitamos a todos 26 de agosto madrugue hágalo falla en familia disfrútenlo págalo por su voluntad no espere que un líder de barrio lo busque a usted para decirle que lo va a llevar a alguna parte es usted con su voluntad que llega y hasta aquí llegamos hoy en esta es mi opinión ¿cuál es la suya? para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal Risaralda HJRL 1520 kilohertz en amplitud modulada en internet www.antenadelosandes.com.co Antena de los Andes en sintonía con la comunidad www.antenadelosandes.com.co www.antenadelosandes.com.co esicular que Verfügung disfrutó енные en padrío en la comunidad 200 300 800 300 Gracias.